Amigos ganaderos, espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Como ya saben, ha concluido el primer trimestre de esta gestión, por lo que hace unos días se llevó a cabo nuestra reunión ordinaria de directorio ampliado con una buena respuesta por parte de la dirigencia al asistir para hablar sobre esos temas que tanto nos preocupan como sector. Durante la reunión, determinamos algunas acciones que ya están sobre la marcha. Estas acciones son instar a las autoridades para mejorar las condiciones de nuestras carreteras, construcción de puentes y ser fiscalizadores de su ejecución. Vamos a solicitar una reunión con el SINASAC a fin de mejorar el control de la misión de las guías de movimiento animal, registro de marcas tan importantes para el lucho contra el avigiato. Vamos a continuar impulsando el mejoramiento genético y acá hacemos un llamado para que todos estén presentes en esta feria de septiembre en Santa Cruz, donde se llevará a cabo el Mundial de la Raza Cebu. Vamos a visitar asociaciones y a trabajar en su fortalecimiento, a partir de diagnósticos que ayuden a identificar las problemáticas y proponer soluciones concretas y factibles. Gestionaremos talleres técnicos enfocados en potenciar la producción de ganado hoy, realizar un diagnóstico profesional a fin de determinar los aspectos a tomar en cuenta para desarrollar y fortalecer la ganadería en el VEN. Desarrollar un congreso técnico ganadero exclusivamente para debatir sobre problemáticas que nos preocupen como sector. Eso es todo por el momento, contamos con toda su cooperación y esperemos que todos en sus hogares sean bendecidos por Dios. Gracias. 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 Gracias.